El gato y su felino plebe fierro, ahí le va Todo comenzó porque le fue necesario Cuando a su padre perdió Era su madre llorando Aquel niño que creció Con la pobreza en la mano Sinaloense su figura El agua quitó su rancho La vida le fue muy dura Muy difícil le tocó Escalando y batallando Y conociendo la acción Vigilando bien alerta Como todo un buen alcohol Sucesor de un buen soldado Reemplazando al 02 Aquí nada ha sido gratis El puesto me lo he ganado Comandando y vigilando Con convoy de hombres armados De líneas imaginarias De flores yo traigo el mando Tránsito por Ocoroni También estación naranjo Ya venía con la galla porque lo traía en la sangre Supo salir adelante sin los riesgos importarle Llegando a tener el puesto mano derecha de un grande Es el gasto y su felino que trae línea de guasave Un saludo para los breves que siempre andan a su lado Saludos para el chiquillo, también para el copalao El güerito y el pantera, bien pendientes de los radios Y para una buena pelea, están las dobles rodados En el rostro se llegan, sin preguntas al combate Equipos de camuflaje se ven luciendo en las calles Áviles grandes y fuertes, así como los jaguares Han enterrado los miedos, la misión va pa' adelante